Es una nueva vacuna que se incorpora al calendario nacional de vacunación. En realidad es unir dos vacunas en una sola. Se une la vacuna cuádruple y la hepatitis B. O sea que los niños ahora, en vez de recibir dos pinchazos, van a recibir uno solo. Se coloca a los dos, a los cuatro y a los seis meses de edad. Bueno, recuérdenos en qué enfermedades van a estar contenidos con estas vacunas. Difteria, tétano, tos convulsa, que es el componente pertussis de la vacuna, meningitis hemófilis B y hepatitis B. Bien, ¿se están capacitando ahora sus agentes de toda la región? Claro, los estamos capacitando en el tema de cómo se prepara la vacuna porque es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Bien, o sea que ahora las mamás van a tener un alivio, van a tener que llevar dos veces a los niños y no con una sola vez ya basta en este calendario que tienen, ¿no? Sí, en realidad el alivio lo van a tener los niños porque van a ir las mismas veces, nada más que va a recibir un solo pinchazo en vez de dos. Bueno, los van a inmunizar sobre enfermedades muy importantes que están contenidas hoy en el mundo, ¿no? Sí, sobre todo la tos convulsa que en estos días tenemos muchos casos en nuestra provincia y en Argentina. Hay muchas mamás que se preguntan si realmente la vacuna previene la tos convulsa porque hay muchos casos, pero bueno, la vacuna se ha comprobado que tiene su efectividad, ¿verdad? Sí, sobre todo esta vacuna tiene una inmunogenicidad que se llama, que es superior a la que nosotros estaríamos usando, así que esperamos que tengamos mejores resultados. Pero es muy importante que los niños tengan todas las dosis que deben tener. Una dosis no es suficiente, deben cumplir con todo el esquema que en el carnet figura. Claro, esto es obligatorio, hay que cumplir con ellas, ¿verdad? Es obligatorio, sí, para todos los niños.